Bien, seguimos aquí en el rumbo de la tarde, los poderosos. Quien me vota no me recoge, dice un refrán popular. ¿Sí? Sí. ¿Y quién te votó? Nuestro invitado de ahora. Me ha abandonado, me ha votado. Ese es un amigo. Me ha dejado en un contén así tirado, un primero de enero así, en un contén tirado. Ese es un amigo. Una borrachera. Un amigo permanente, orientador. Yo no he dicho que no sea amigo. Consejero. No he dicho nada de eso. Yo he dicho que me ha votado. Ah, bueno. Eso es un chisme entre ustedes. Esto nos ha votado. Déjalo así. Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, está con nosotros. Buenas tardes, Servio Tulio. Bueno, don Jorge y nada, y a todos mis amigos. A Juan T. H. Te cuquié, ¿verdad? Te cuquié, ¿verdad? Sí, me cuquié, te me cuquié. Tú sabes que eso es de cariño. Bueno, pero imagínate tú. Hay un cariño por encima, por encima de posiciones. Es un cariño de afectos de años, de toda la vida. Bueno, imagínate tú. Tú me viste desde que yo nací. Ay, no diga eso, que ustedes se van a dar cuenta. Yo esa cosa la entiendo. Servio Tulio, Finjus postula a Nanfis Rodríguez para el Tribunal Constitucional. Así es. Nos gustaría escuchar tus opiniones sobre esto. Bueno, nosotros en el día de hoy formalizamos la inscripción de la gente que nosotros entendemos que no solamente tiene el perfil, sino que cuenta con el arcerbo jurídico. En el caso, por ejemplo, de Nanfis Rodríguez, evidentemente estamos frente no solamente a un académico, sino también a un doctrinario. Y Nanfis tiene, a mí me ha tocado compartir comisiones con él, no solamente en la Cámara de Diputados, formulando propuestas legislativas, sino también en todo lo que ha sido este proceso de reforma, la ley de expresión y difusión del pensamiento. Y también he tenido la oportunidad de leer sus dos obras, El Derecho al Consumidor, y la última, que sin lugar a dudas, es una obra, yo pienso que monumental, que es el Diccionario de Jurisprudencia Constitucional. Ya lo mencionaba precisamente. Bueno, es un glosario conceptual e interpretativo del Tribunal Constitucional Dominicano, inclusive el prólogo lo escribió nada menos y nada más que don Milton Rey Guevara. O sea, eso es como para que se entienda de qué obra es de la que estamos hablando. Es decir, una obra que tiene que ver con esa jurisdicción y que quien la prologre sea el presidente de la misma. Entonces, esta obra no solamente ha resultado ser novedosa en la República Dominicana, sino que se ha convertido en un referente en toda América Latina. Yo diría que Iberoamérica, porque creo que probablemente en Perú se hizo un trabajo similar el profesor Belahonde. Pero no me cabe duda, porque le he leído a las dos, que la de NANFI supera con creces. Él no le va a decir que yo diga eso, porque el profesor Belahonde fue profesor de todos nosotros. Bueno, esa es una realidad. Y bueno, y es una persona que maneja el derecho público. Tiene una visión de Estado, yo siempre lo he dicho. Él tiene una ventaja y es que es buen comunicador, buen relator y buen escritor. Acuérdense que NANFI lo primero que fue, fue periodista. Formado por el equipo de nosotros. Sí señor, y se destacó desde las aulas. Lo mismo pasó con él en la secundaria. Nosotros lo conocemos desde hace mucho, desde larga data. Y para nosotros como fundación es un lujo que él haya aceptado que nosotros, nada dentro de los propuestos se encuentre él, sin lugar a dudas. Pero yo creo que NANFI, yo no creo que, yo me atrevo a asegurar que es como que de lo que, que va seguro. Sí, porque es que él cuenta con el apoyo de todos los sectores. De todos los sectores. Y no tiene compromiso político, no tiene compromiso. Diríamos que con un sector determinado, que te digo, empresarial. Ni mucho menos, vuelvo y te reitero, se trata de un académico. Probado. Esa es la realidad. Así es. Y lo que ha sorprendido a muchos de nosotros que venimos bregando con esto desde hace muchos años, es que haciendo NANFI llegado después, evidentemente de quienes superan muchos de nosotros con creces. Se lo digo de verdad, con humildad, ¿eh? Esa es la verdad. A él no le gusta que yo diga eso, pero esa es la verdad. Y es por una razón. Es que él se ha puesto a estudiar esta materia. O sea, él se ha puesto a estudiar, analizarla. Es decir, él maneja lo que los juristas denominan la hermenéustica del derecho constitucional. Esa visión neoconstitucionalista, en fin. O sea que yo no creo que vaya a ser tan difícil que él resulte ser nominado. Nosotros nominamos otros también y que reúnen cualidades muy buenas, al igual que NANFI. Pero como ustedes estaban hablando de él, yo quise intervenir porque la verdad es que yo creo que ustedes, con sus comentarios, están haciendo un acto de justicia. Servio, ya se sabe, bueno, hoy es que vencen el plazo. Sí, así es. Ayer iban 88, me parecen que era, pero hoy al vencer el plazo. ¿No tienes una idea finalmente de por dónde anda ya la conclusión de...? No, pero yo creo que sobrepasan los 100 porque hoy se siguieron inscribiendo más. Sí. La gente se ha ido enumerando. NANFI tiene algo bueno y es de las cosas que hemos venido diciendo desde la fundación. Y es que es bueno que al tribunal entren académicos. Porque no podemos dejarle el tribunal solamente a los jueces de carrera. Tú lo decías en un comentario anterior aquí mismo. Sí, y yo creo que toda la comunidad jurídica, y eso que nosotros propusimos jueces, para que tú sepas, o sea, jueces de reconocida solvencia y jueces que real y efectivamente han venido desempeñando funciones relevantes dentro del propio Poder Judicial. Como jóvenes, por ejemplo, nosotros propusimos a un Félix Tena, muchacho que estuvo en el Tribunal Constitucional como letrado, imagínense ustedes, como uno de los abogados ayudantes del presidente del Tribunal Constitucional, y que hoy está trabajando en la Procuraduría, nada, haciendo una serie de aportes, pero ya desde el punto de vista institucional. O sea que el proceso comenzó lento, pero se ha ido la gente animando y se ha ido inscribiendo. Por ejemplo, un Ramimundo H.E., un Joaldo Hernández, Yucauri Morales, que es la presidenta de la Asociación de Jueces, la misma Miguelina Ureña Núñez, Catalina Ferrera, que es una juez de la jurisdicción de tierra, que más se ha destacado, inclusive, en la zona este. Antonia Josefina Grullón, que es juez de corte en materia de niños, niñas y adolescentes. Dolores Agrario, que ha venido desde hace 20 años impartiendo docencia y siendo la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Unidas. O sea, mucha gente, gente valiosa. Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez de la Suprema Corte de Justicia. Napoleón Esteve, de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hemos querido también tener una visión equilibrada y tomando en cuenta también a la mujer, es decir, al género, que para nosotros en este proceso quisiéramos que sea relevante. Tú has tenido oportunidad, no te voy a decir fulano o perencejo, de ver más o menos los nombres ya de muchas de las personas que están. ¿Tú crees que el grueso es persona de valía o hay mucha gente que apuesta? Porque hay gente que apuesta muchas veces a todo, a ver si se le pega algo. A veces hasta darse a conocer. Sí, a veces, claro, porque además van a tener una participación estelar frente a esta personalidad desde el Consejo de la Magistratura. Son cinco minutos de gloria para cualquiera. A mí sí me hubiese gustado, sí, claro, claro, hay mucha gente ahí que inclusive uno mismo no la conoce y uno tiene muchos años en esto. Sí, por otro punto. Muchos años, muchos años, pero ¿qué sucede? A mí me hubiese gustado que se inscribieran aún más académicos, porque es que aquí ahora en la República Dominicana Bonina fin es profesor de varias universidades y lo sabe, que debe de estar oyendo porque ustedes son de un toque de queda. Entonces, colapsó la llamada. Bueno, seguimos con la misma situación, el mismo problema. Las entrevistas, después de unos minutos, se cae la llamada telefónica. Yo no me explico. A mí me gustaría que me dieran una explicación, una razón técnica de por qué se cae la llamada. A no ser que esté limitado en el tiempo el uso del teléfono, que no sé si se podrá. No creo, no sé. Tenemos de nuevo, recuperamos la llamada con Sergio Tulio. Sí, decía yo, que hay mucha gente ligada a la academia, sin lugar a dudas, se han venido preparando, ustedes no se pueden imaginar. Y vuelvo y reitero que tienen una visión muy clara de la política y del Estado Dominicano, que es relevante en una jurisdicción de esa naturaleza. Muy relevante. Porque ahí son cuestiones que le son vinculantes a todo el mundo. Yo, por ejemplo, cuando tú te vas a un tribunal, el pleito surta efecto entre las partes. Aquí no. Aquí una decisión del Tribunal Constitucional se le impone a todo el mundo. Pero absolutamente a todo el mundo. Oye, qué cosa más grande. E inclusive esa atribución del legislador negativo que tiene el Tribunal Constitucional. Es decir, de decirle al Congreso, mira, no fue como tú dijiste, así es como tenía que ser. O sea, y el Tribunal Constitucional de nosotros ha cuidado mucho el de no, el, habiendo tenido esa atribución, convertirse en legislador. Porque ese era el miedo que tenían sectores, o uno de los miedos, que tenían sectores de crear un órgano de esa naturaleza. Y hemos visto que en ese aspecto, inclusive, Nanfi y yo hemos comentado mucho eso. En ese aspecto el Tribunal ha tenido una visión de Estado impresionante. Impresionante. Y ha mantenido ese equilibrio de contrapeso que debe de haber entre poder, sociedad, instituciones, en fin. Y yo creo que nada, el proceso se pone interesante, pero me hubieran, a mí me hubieran gustado ver otros nombres ahí. Que a ustedes, al igual, les hubiese gustado ver. Así es. Esa es la realidad. Así es. ¿Entienden? Un Flavio Darío Espinal. Acuérdense que en esto, el tema ideológico es muy relevante. Tiene que haber un contrapeso entre la derecha, la izquierda, los liberales, los conservadores, los progresistas. Yo pensaba que Flavio Darío se había inscrito, por alguna razón lo pensé. No, no se inscribió. No. Quizá le entendió que no era el momento, pero no, no se inscribió. Pues pensé que lo hubiera visto en alguna postulación. No, no se inscribió, inclusive. Acuérdate que no basta con que a ti te postulen. Suponte tú que yo hubiese postulado a NANFI, pero NANFI no hubiese ido ayer a inscribirse. Sí, claro. Eso no hubiese tenido ningún valor. Claro, claro. Porque tú tienes que llenar un formulario y cumplir con una serie de requisitos que ese formulario te exige que tú cumples. Entonces, para tú poder entonces ser en la etapa de la depuración, tú entonces el consejo es saber si tú cumpliste con los requisitos o no. El hecho de que usted proponga a alguien, porque a fin de cuentas en la fundación nosotros proponemos a la gente por cómo ella se haya destacado en esa área. Pero aquellos que entiendan que contra una persona, sea quien sea que la haya postulado, entienda que deba de hacer algún reparo o deba de mandarle al consejo alguna comunicación, eso también el reglamento lo contempla. ¿Lo establece esa parte del protocolo? Se establecieron las objeciones. Obviamente, hay que cumplir con el debido proceso, hay que poner en causa al postulante y, real y efectivamente, verificar la veracidad de lo que se está denunciando. A mí me hubiera gustado ver a un Cristóbal Rodríguez en ese... Mira, lo que pasa es que Cristóbal, y yo lo entiendo, como entiendo a Olivo Rodríguez, como entiendo a Nacer Perdomo, como entiendo a una serie de gente que, teniendo las condiciones, no han querido participar en esta ocasión. Y yo lo entiendo, por una sencilla razón. Le está yendo excelentemente bien el ejercicio de su profesión. Sí. Entonces, ellos me dicen, mira, hay que... Aquí, hemos tenido que sacrificar tantas cosas, que nosotros preferimos, si existe la posibilidad, dejar esto para más adelante. Pero por el momento, esa gente, gracias a Dios, le está yendo muy bien. Sí. Esa es la realidad. Sí, sí, eso está muy claro. Eso limita. Oye, eso es la realidad. Y tiene sentido. Oye, y no es que ellos no quieran, ¿eh? Porque es que esto te tienta, esto tienta cualquiera. Ay, qué... Porque es una... Señores, es una pasión. El derecho público, el constitucionalismo, el administrativismo... Yo creo que NANFI es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo también. Nosotros confluimos ahí, en otro instituto de derecho constitucional. Es un tema apasionante, porque es la parte política de la justicia. ¿Vamos a hablar claro? Sí. ¿Vamos a hablar claro? Por eso es que tú tienes que tener ese contrapeso entre jueces y académicos. Porque los jueces, su interpretación es muy estricta. Y sucede que en el tribunal constitucional la visión es otra. Es política. Claro. Entonces, ahí es que eso es lo que hay que cuidar en esta ocasión. Pero los jueces que nosotros hemos propuesto y otros que se han inscrito, evidentemente, de que también son muy buenos. ¿Cuántos propusieron en institucionalidad y justicia? Doce personas. Doce. Doce. ¿Las que nombré? Doce personas. Bueno. Perfecto. Servio Tulio, como siempre, un grato placer conversar contigo. Tus palabras siempre orientadoras y edifican a nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y un abrazo a todos ahí. Gracias. Bueno, damos la bienvenida al señor Juan TH al tiempo que nos vamos a la pausa.